¡Suscríbete al canal! 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 diferentes reconocimientos y solo ciertos reconocimientos te dan pase al mundial. Nosotros estuvimos participando en la categoría de novatos, de los rookies, como le llaman, y está el premio llamado Rookie All-Star, que es como el mayor premio de los rookies y fue el que nosotros obtuvimos. Y esto les da a ustedes un pase a una competencia, a una contienda internacional. Así es. El premio que sacamos, el Rookie All-Star, nos da pase directo a la competencia en Houston. Vamos 20 equipos mexicanos, de la zona metropolitana son dos, nosotros representando a Campus Guadalajara, también va Campus Santanita, va Colima, que es también de nuestra zona, y pues ahí a partir de donde estamos en el TEC de Monterrey son nueve prepas más, en total son 12 del TEC de Monterrey que vamos a presentar allá. Ustedes ya se van el miércoles. Nos vamos el miércoles, así es. A esta contienda internacional, ¿llevan su mismo proyecto o se les va a lanzar otro reto? ¿Cómo va a funcionar? El reto es el mismo, llevamos el mismo robot, de hecho lo acabamos de mandar, va a... Él ya se les adelantó. Ya se adelantó, ya de hecho ya, por ahí tiene el proyecto, la propuesta de estar entre viernes, lunes, y lo que vamos a hacer allá ahora es defender nuestro título nacional e ir por el internacional, que ganando el... ahora sí que el rookie el estar, pero internacional, pues estamos nosotros ahora demostrando o llevando la intensidad de que México está presente en esto y a través no nada más es Estados Unidos ni Canadá, sino también a nivel mundial, vienen varios equipos rookies y si podemos ganarles, pues bueno, estamos adentro. Bueno, ya nos dimos cuenta de qué se trata el tema que estamos abordando esta noche, precisamente en una contienda que fue nacional para obtener un pase a un certamen internacional sobre robótica, pero que habla precisamente de la calidad de enseñanza, de capacitación, de formación, pero sobre todo de interés y de unidad. Porque aquí en la robótica hay que hablar de equipo, ¿no? Porque no solo estamos hablando de la parte técnica o mecánica de los equipos, sino también hay una parte electrónica, hay una parte operativa, ustedes saben mejor que nosotros, pero sin duda alguna involucra diferentes áreas y esto se convierte en una buena oportunidad también de capacitación a los jóvenes, la formación en diferentes asignaturas. Me viene a la mente, por ejemplo, matemáticas y física, que supongo yo, son parte fundamental en la formación de los jóvenes que se están dedicando a la mecatrónica. ¿Qué otras áreas, qué otras asignaturas son importantes a entender, comprender y además conjuntar? Uno de los retos principales para cuando invitas a los chavos de 15, 16, 17 años, es darles la idea o comentarles que el expertise es todo un 360 grados. Lo que viene siendo matemáticas, física, negocios, la parte de administración, comunicación. La difusión. Diseño, difusión. Entonces, nosotros nos encargamos, las personas que estamos ya como profesores, nos encargamos de delimitar cada una de estas áreas. Entonces, el chico sale súper completo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos a dos líderes. La vez pasada estaba otro líder del equipo. Entonces, Monserrat es líder de negocios, trabajando con gente a la par. Por supuesto, evitado el programa de negocios. Exactamente. Entonces, trabajando esta parte, al ratito te voy a comentar del clúster de Guadalajara, se suma ya otra empresa, Jabil, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando todo esto en el área de negocios. Sí, porque además no es solo la contienda, sino también son los aportes y las necesidades que van teniendo las empresas que se acercan a ustedes para la formación de su capital humano. Capital humano que a final de cuentas después se va a integrar a las empresas y va a participar en los procesos de desarrollo. Mucho se ha hablado, incluso lo abordamos, recordar la semana pasada, la emisión pasada donde ustedes participaron y nos dieron cuenta de esta contienda nacional en la que iban a participar y que nosotros cruzamos los dedos para que obtuvieran el premio y pudieran irse a esta contienda internacional. Recordarán que abordábamos el tema de si la mecatrónica o la robótica estaba desplazando a los recursos humanos. Y coincidíamos en un tema que creo yo es muy importante. Más bien, lo está formando, lo está capacitando. Es decir, no desplaza un robot al trabajador. Exactamente. Sí, y dentro de estos proyectos, por ejemplo, los mismos chicos tienen presencia por su estado. Acaba de pasar tal el NAD. Entonces, pues toda esta hegemonía que le provoca a los muchachos empezar con este proyecto o empezar con pequeños proyectos de robótica, pues los está centrando en lo que viene siendo el futuro. Entonces, no es un reemplazo de la persona como tal. Sí es un apoyo de lo que viene a radicar las nuevas manufacturas, las nuevas tecnologías o también el desarrollo de nuevos sistemas. Y nos invita también a profesionales. A capacitarnos, a ser constantes, porque la tecnología, a final de cuentas, todos los días está cambiando. Exactamente. Así es. ¿Qué les motivó a ustedes? ¿Qué les llevó a ustedes a participar? Primero, integrar este equipo, porque esa convocatoria, entiendo yo, para que se puedan ustedes adaptar también a este nuevo modelo de capacitación, de formación, de enseñanza, pero sobre todo de aprendizaje. ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, decir, sí, yo quiero participar en un equipo de robótica, entender cómo funciona y, sobre todo, pues tener alcances o metas? Bueno, yo siempre he tenido algo que me lleva más hacia la parte de la tecnología, algo que me llama de ese lado. ¿Te inspira, digamos? Me inspira, sí. Y al saber que había un equipo, que yo estaba consciente que había uno, pero no sabiendo cómo integrarme, le pregunté a un compañero que si seguía el equipo, si se iba a formar uno nuevo, cómo estaba la situación. Y él me explicó que se estaba formando un equipo nuevo ahí en la prepa, porque habían habido equipos anteriores que se habían desintegrado por razones diferentes. Que no habían consolidado su proyecto, ¿no? Sí, que el proyecto no estaba tan sólido. Y yo de ahí le dije a mi amigo, pues, vamos, hay que hacer este equipo nuevo y hay que agarrarlo desde cero y hay que hacerlo un equipo que no vaya a caer, que sea un equipo grande, que sea un equipo fuerte y que vaya a seguir. Y que aterrice, ¿no?, con sus proyectos, me supongo yo. ¿En tu caso? A mí me llamó mucho la atención, porque estaba todavía en el dilema de qué es lo que yo quiero estudiar. Y me llamaban... ¿Es bachillerato, no? Sí, sí. Entonces, me llamaban mucho las ingenierías, pero no estaba tan segura de si era lo que a mí me gustaba o no. Y lo encontré como una oportunidad para descubrir que es algo que realmente me gusta y que sí es algo a lo que me quiero dedicar. Oye, eres líder en negocios. ¿Qué has aprendido? ¿Qué has visto tú dentro de todo este proyecto? Porque hablar de negocios no es abrir un local donde ofrezca su producto. O sea, tiene una gama de oportunidades, para no decir de problemas o de situaciones, ¿no?, que se tienen que enfrentar, de las cuales incluso se va formando un emprendedor. Pues así es. La verdad es que ha sido muy difícil. La verdad, no estoy sola. Hay todo un equipo y todos nos apoyamos mutuamente. Ha habido, como dice usted, muchos problemas o oportunidades. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, por ejemplo, en el área de negocios? Este... O que no te imaginabas qué significaba un negocio. Pues yo no... Pensé que iba a ser mucho más sencillo. Pensé que era tan fácil como llegar a una empresa y decir, oye, necesito un patrocinio. Ah, sí, mucho gusto, aquí tienes el dinero. ¿Cuánto necesitas? Sí, no. Pero me di cuenta que no. O sea, no es tan difícil, no es imposible, gracias a todos y a... O sea, se haya apertura de la iniciativa privada. Sí, sí, sí. Hay mucho interés por el proyecto y hay mucha respuesta positiva, pero aún así sí es bastante trabajo que hay que hacer, todo el papeleo, las presentaciones, todo. El papeleo que a veces es tan engorroso y tan complicado que lleva al fracaso a muchas empresas. Muchas compañías cierran precisamente por no saber operar bien su parte administrativa y hacer estos vínculos, estos convenios de intercambio. En el caso de ustedes, pues buscando los recursos y los equipos para poder crear sus proyectos, pero que a final de cuentas, a través de una serie de estrategias, se pueden lograr. Y ya lo estamos platicando, si les parece bien, nos vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros. Le dije que iba a ser muy interesante el tema que estaríamos abordando esta noche. 30 30 53 07 y 30 30 53 50, los números telefónicos, para que participe con nosotros. Nos haga llegar sus comentarios, sugerencias y, bueno, pues una felicitación también a los jóvenes que con su talento, su trabajo, su esfuerzo, pues han puesto en alto también el nombre del estado de Jalisco a nivel nacional y que esperemos también lo pongan muy en alto a nivel internacional en esta competencia allá en Toronto, en Toronto, en Houston, en Houston es donde van a estar participando. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más de C7 Negocios. Le quiero recordar nuestro número telefónico 30 30 53 07 y el 30 30 53 50 que están totalmente a sus órdenes para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones. Pues en esta ocasión estamos platicando sobre un caso de jóvenes que integraron un equipo de robótica que a través de una serie de proyectos ellos estuvieron buscando una competencia nacional que les dio un pase a nivel internacional. Yo hace un momento le mencionaba de que se iban a ir a Toronto porque había otro proyecto para irse a Toronto en el cual estaban trabajando, pero que sin duda alguna nos habla de cómo buscando oportunidades se pueden consolidar una serie de proyectos, ¿no? Y ellos en esta ocasión pues se van a ir a Houston, pero bueno, competir con universidades de otros países, el saber qué se está haciendo en robótica, pero sobre todo el dejar en claro que en Jalisco existe talento que se está dedicando a la tecnología y que está avanzando y que además pues está generando oportunidades de desarrollo ya no solo personal, sino incluso a las mismas empresas, ¿no? Hay empresas que se disputan a los caliciencias en materia de tecnología y ustedes como formadores lo saben muy bien. Sí, de hecho hemos caído ahora sí que exactamente en el momento donde las empresas están despegando hacia proyectos educativos o en este tipo de instituciones. Nosotros no quitamos el dedo del renglón cuando nosotros nos acercamos a estas empresas, les decimos mira, este año apóyanos a nosotros, pero queremos también formar más escuelas, que el mismo TEC de Monterrey, la prepa del TEC, vaya hacia otros institutos y diga, ¿sabes qué? Este proyecto está así, nosotros ya lo vivimos un año, hay que replicarlo. A las empresas les cae muy bien esto, digo, el clúster electrónico está increíble, faltan dos por ahí que no podemos ahorita mencionar mucho porque estamos todavía en trámites, pero las que ya están, Flex, Javit y toda esta parte electrónica que nos va sintiendo o consintiendo lo que viene siendo nuestros sueños, pues estamos haciendo, pues yo digo que las cosas bien y pues vamos hacia adelante. A ver, estamos hablando de una institución, digamos una universidad que es privada, pero pues esto también se puede replicar en instituciones públicas, ¿no? Así es. Y esa es otra de las tareas que ustedes como jóvenes también tienen como encomienda, ¿no? Sí. El replicar el esfuerzo y el trabajo, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, esta es la contienda en la que estuvieron participando, ahí los estamos viendo muy emotivos, pues no dejan de ser jóvenes, se están disfrutando su juventud, yo los veo muy apasionados como si se tratara de un encuentro de fútbol, pues es lo mismo, ¿no? Se vive igual, a ver, ¿cómo viven ustedes una competencia robótica? Pues desde un inicio es porras y es gritos y es emoción y es todos que... A ver, pero es jugar como un partido de fútbol, de básquetbol. Como si fuera así, se alinean los equipos de cada alianza, tres equipos por alianza, y es como si fuera un partido de fútbol, compite una alianza contra la otra, es conseguir todos los puntos que se puedan, es estrategias, es planes, es... Entonces van defendiendo su proyecto. Eso, es todo el tiempo defender tu proyecto y decir, cada vez que entras a la cancha, esto es lo que puedo hacer. A ver, tú eres líder, ¿líder de qué área? Soy líder del área de mecánica y en el proyecto. ¿Y cuáles son los retos que tú has... o tuviste que superar y a que ahora vas a enfrentar en la competencia internacional? Desde un principio lo que se pudo considerar como un reto fue, más que nada, generar las ideas y luego aceptar qué idea es la más adecuada. Y de ahí luego es cómo traer esa idea a la vida. Y de ahí la idea inicial se cambió por otra y luego por otra y luego con modificaciones y esto no se puede y esto de qué. Y eran mentes de nosotros, los integrantes, trabajando día y noche para mejorar el robot, para hacer lo que creíamos que quisiera, lo podía hacer y de manera efectiva. Oye, hay que tener realidad también en esto, porque yo no me imagino que estés desarrollando un proyecto y de pronto te digan, no, es que sabes que así no va a funcionar, va a funcionar de esta forma y hay que cambiarle y hay que ponerle y hay que quitarle. O sea, hay que tener la cabeza fría también para esto, ¿no? Sí, y la verdad que los muchachos, las etapas que vivieron, ver, por ejemplo, su robot que en algún momento alguna de las actividades no las pudo hacer y también ver en sus caras esto, ¿no?, la frustración. De por qué ella sí lo hacía, ¿no? Exactamente. O pues hay que salir avantes, ¿no? Y seguía la siguiente sesión. En total estábamos hablando de entre 15, 18 minutos entre sesiones, entre competencias. Pues esto a nivel nacional nos marca en algo de que pues estaban un poco estresados. Ahora a nivel mundial vamos contra 599 equipos. En una traducción son 600 equipos los que compiten en Houston. Y esto pues a los chicos los proyecta a lo que realmente va a ser próximo un evento formal para su vida que es la parte profesional y también esas relaciones que necesitan ellos crear con otras instituciones. Oigan, el vínculo de la iniciativa privada, las empresas que voltean a ver a los jóvenes primero como una alternativa porque al final de cuentas en un futuro van a ser sus recursos humanos pero segundo pues el ofrecerles la oportunidad de que se capaciten y que además le resuelvan los problemas que están viviendo en este momento, ¿no? Me imagino que eso lo has tenido que ver tú en estas charlas de negociación en la búsqueda de patrocinios. Sí, es correcto. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es la visión del empresario? Pues están muy interesados la verdad en que nosotros de tan jóvenes estemos interesados también en este tipo de tecnologías porque ven que en el futuro pues van a tener jóvenes más preparados si empiezan con el interés así desde más jóvenes. Y les gusta mucho la idea y también hay veces en que vamos a empresas y nos dicen cuando ustedes se gradúen tienen las puertas abiertas aquí cuando quieran venir, o sea... Porque han visto sus proyectos, obviamente. Sí, exactamente, porque ya tenemos experiencia con ellos. ¿Qué has tenido que presentar? ¿Qué es lo más difícil? Por ejemplo, ¿cómo te preparas para una reunión? Pues primero tenemos una presentación en la que exponemos el proyecto, el alcance que tenemos, pues todo lo que le concierne a la empresa. O sea, pues darles un poco de información de qué es lo que hacemos porque tampoco te van a dar dinero si ni siquiera saben qué vas a hacer con ese dinero. ¿Y en qué se va a beneficiar la empresa? Exactamente. Aunque hay algunas empresas que sí dicen, wow, me encanta tu proyecto y toma dinero. Pero sí hay. ¿Y hay una satisfacción a las empresas? Es decir, ¿hay beneficios de estar aportando recursos para un patrocinio? Bueno, cada una de las empresas ya tiene dentro de lo que viene siendo su propuesta anual, del capital que van a estar invirtiendo, ya tienen separado las aportaciones que van a estar haciendo para estos proyectos. Sin embargo, nosotros también como TEC de Monterrey, lo que estamos ofreciendo es para los jóvenes, para los niños de los trabajadores, estamos dando cursos de robótica los fines de semana. Invitar también a tu público, si es así, que también se quieren integrar a nosotros. Y esto es gratificante porque también los mismos chicos empiezan a ver y a relacionarse con las nuevas generaciones. Que a lo mejor en nuestros tiempos, hablando un poquito cuando yo era estudiante, pues no había esta facilidad a lo mejor de estar ligado a una empresa o las empresas estaban preocupadas porque apenas estaba la formación de sus buenos años de crecimiento. Y ahí hasta que salías o egresabas era la oportunidad de que te daban un jalón de gente. No existía el vínculo, ¿no? No existía exactamente. Y estos chicos y los que vienen atrás de ellos también, es una motivación que estén encontrando esto. ¿Cómo capacitar a las nuevas generaciones para lo que viene a futuro? Oye, yo quisiera leer algunas llamadas rápidamente porque hay felicitaciones para ustedes. Catalina Hernández, vas que saludos a los estudiantes, felicidades a estos chicos por su dedicación, deseándoles lo mejor, un muy buen viaje y que tengan éxito en la contienda internacional. Don Federico Velascozúa dice, deseo el mejor de los éxitos a los estudiantes. Saludos a todo el equipo que hace posible C7 Negocios. Gracias, Don Federico. Norma Angélica Fregoso Ruiz, excelente programa, sobre todo los temas siempre tan interesantes. ¿Qué hacen que uno conozca y aprenda más? Nos dice, pues le agradecemos a Norma, muy amable. Gracias por su preferencia y por permanecer con nosotros aquí en C7 Negocios. Irma Ramírez González dice, muy interesante el programa, buen tema, felicitaciones para ustedes. Alicia Ruiz García, también excelente programa. Que sigan los jóvenes aprendiendo y esforzándose en sus estudios. Es el mensaje que les manda Ana Rosa, Velos Vadillo, felicidades a su servidor. Hombre, gracias por el comentario, muy amable, le agradecemos. Y una felicitación a los muchachos, a su coach, José Antonio Padilla, también le agradecemos el comentario. Saludos a los invitados, en particular al maestro nos dice. Hombre, muchísimas gracias por el comentario de Verónica Reos Luna. Le agradezco el comentario a su servidor. Bueno, quiero compartir con ustedes que, bueno, están ya preparando, se parece, a la contienda internacional. El robot ya se fue, se les adelantó. ¿Cuánto tiempo tardaron en confeccionar o en estructurar este proyecto? En sí, el robot, cuando lo, por fin lo acabamos, fue ya dentro de la competencia. Nos fuimos con el robot, con todas las piezas, pero nos faltó darle sus detalles finales para que fuera funcional. Y ya estando allá, este, tocaba el paso de la revisión y nos quedamos pasados de peso con el robot. Y tuvimos que, tuvimos que quitarle lo que fue todos los mecanismos que nos dejaban hacer los retos. Y nos quedamos con el puro chasis del robot. Pero en el momento lo vimos como una pared enorme, como algo que no íbamos a poder brincar. Claro. Y al contrario, nos vimos con el reto de, tenemos que sacar esto adelante, tenemos que ver cómo se puede hacer. Y con la clásica mexicanada, ver cómo esto funciona, ¿no? Mexicanada, dices tú, bueno, pues es el talento del mexicano. Porque al final de cuentas somos reconocidos a nivel internacional por buscar facilitar las cosas, pero cumplir los objetivos, los retos, cumplirlos, alcanzarlos. Y eso es lo que esperamos que su contienda internacional en la que van a participar, les deseamos lo mejor. Espero y también después de que obtengan el premio, vengan, nos visiten de nueva cuenta aquí en C7 Negocios. Entonces, lamentablemente el tiempo se nos acabó, ya no alcanzamos a decir por qué la importancia de estudiar robótica, pero en 30 segundos, ¿por qué es importante estudiar robótica? Tres palabras, el futuro, va a haber una organización, es una organización esto, y finalmente es la felicidad o la trascendencia que vas a ver. Bueno, con esto, con esto le agradecemos a usted su participación en C7 Negocios. Gracias a Gerardo Díaz López, a Montserrat Hernández Santos, a Guillermo Navarrete, a todos ustedes por habernos acompañado en C7 Negocios. Nos vamos, gracias, buenas noches.